¡Ah! ¡Ah! Marilyn Monroe, la bomba de tiempo. Hola mis corbitos, soy Mariel Sosa por si no me conoces. Hoy diremos las conclusiones de la muerte de Marilyn Monroe, que se cuenta en el libro de Michael Rottmiller. ¿Quién declara? Si yo hubiera contado esta historia antes, no creo que nadie la hubiera aceptado, porque los sí de los síntomas eran intocables. Hoy sabemos mucho más sobre ellos y las cosas que hicieron. Es una parte de la historia que hay que conocer. La verdad corregirse incluso si es solo por la memoria de Marilyn. Rottmiller, fuente de San Julio 2021 El libro aún no ha salido en español en Amazon porque está en revisión de traducción. Y Netflix, preparando la historia titulada Blondie sobre la vida y muerte de Marilyn, asegura no estamos aún preparados para las aterradoras violaciones infligidas al artista, que fue víctima de objeto de deseo en aquellos años 50, señalando también lo cruento de la industria de Hollywood, siendo atravesada por los poderes políticos y la mafia. Mujer que solo buscó el amor real. ¿Cuántas personas murieron alrededor de la vida de Marilyn, asesinándose unos a otros? ¿Cómo, quién y por qué decidieron terminar con la vida de Marilyn Monroe? Pienso que el gran enigma de su muerte está llegando a un punto final. Más o menos hace 10 días, finales de julio, aparece un informe de Mike Rodmiller, ex detective que trabajaba para la policía de Los Ángeles, después de que pasara un tiempo prudente y él se sintiera seguro y a salvo para entregar la información que coloca en esta publicación. Él se entrevista con las personas que supuestamente supieron qué pasó el día del deceso de Marilyn. Y ahí se ve lo involucrado y de manera perversa, y que él sería finalmente responsable de la muerte, de quien fue la vida de la mujer mayormente abusada y abusada de Hollywood. Ella representa a el personaje más fácil de abusar, más fácil de usar, más fácil de manipular, por la vida tan terriblemente tormentosa que la rodeó. Fue el entretenimiento sexual de un grupo de tipos poderosos, y hoy por hoy se puede reivindicar como pionera del movimiento feminista. Podría ser una bandera perfectamente símbolo de este movimiento. Además de limpiar su nombre y contar lo que realmente sucedió, pienso sería lo más justo para Marilyn Monroe. Los antecedentes de su vida entre abandonos y violaciones ya son sumamente conocidos por nosotros, a pesar de la imagen que quisieron darle de rubia boba. Era una mujer sumamente inteligente, pero eso no resta por su situación fácilmente manipulable. En el momento de su muerte estaba en un proceso muy complicado. Había sido rechazada por Hollywood, por el que se veía en el momento para hacerla desaparecer. Era el cuadro perfecto para decir. Dato importante también de su médico forense, quien hizo la autopsia de Marilyn. En su lenguaje fue sutil y decidor, y dice en 1952, creemos que probablemente fue un suicidio. Cuando la escenografía había sido previamente preparada para ello, ese probablemente fue el que deja abierta la ventana donde se empieza después a especular y a preparar la información que lo más conveniente era decir que se quitó la vida. El departamento de policía de ese entonces, encargado por el señor Jack Klimos, que siempre dijo que la escena no le cuadraba del todo. La escena estaba completamente limpia y ordenada cuando Marilyn no era nada ordenada, y las declaraciones de la madre llaves fueron muy confusas. El psiquiatra Ralph Grinson, quien le manejaba la vida completamente, también empezó a mezclarse como posible sospechoso de conspiración. El libro de Mike Rothmiller ya está totalmente disponible en Amazon, aunque en castellano aún en revisión. Cuando trabajaba para la policía de Los Ángeles, por un asunto del destino y parte de su oficio, le mandan a arreglar papeleos en los distritos que él se podría mover en su calidad de uniformado. Y ahí comienza a entender unas ciertas pistas que no estaban unidas, pero él empieza a apilar y a ordenarlas, y nota una serie de situaciones que coincidían finalmente con el deceso de Marilyn. Cuando este hombre comienza a dar caos, se da cuenta de que hay algo finalmente que aún sigue siendo negado, cuando hay otro uniformado de testigo. Lo que él dice es que, de manera secreta, el hermano de JFK, Robert Kennedy, que también tuvo romance Marilyn después de JFK, donde ella buscaba y tenía necesidad de protección, pues estuvo coludida en grupos muy peludos, sobre todo con la mafia. Donde se dijo que hubo filmaciones de ella de abuso sexual para mantenerla callada, donde también Frank Sinatra había estado presente. Sucede que ella tiene un libro rojo, donde cuenta todas sus intimidades de todo tipo. Ella sabía que era como un juguete para el poder, pero ella lo veía todo. Está al tanto de cosas que ningún civil debería saber, y lo tiene todo anotado en ese libro rojo. Y se lee un párrafo. Yo sé y espero porque yo hablé que Robert me viene a ver al otro día. Y ahí es cuando empiezan las investigaciones. Robert Kennedy viaja a Los Ángeles, cosa que no se podría saber, pues aborda en jet particular y estuvo con Marilyn hasta el día de su muerte. Marilyn deseaba pertenecer a este grupo importante que, aunque fue invitada, jamás ingresada de lleno. Ella estaba ahí solamente como un juguete, pero que escuchaba todo lo que acontecía en este grupo. De entonces, el libro lo tenía como protección, donde anotaba todo lo que escuchaba, incluso contabilizaba sus encuentros sexuales. Pensaba, si estas personas me quieren sacar del mapa o ignorarme, esta va a ser mi única verdad. Y puedo demostrar que fui parte de este grupo. Y además, fui usada y abusada por él. Se dice, se cuenta que tenía un pacto con la mafia, específicamente con Sam Genkano, que le había ayudado en sus inicios de Hollywood, a cambio de que ella se involucrara en círculos de alto poder y le traspasara información, por ejemplo, con los Kennedy. Y que por ahí viene la teoría de su desaparición. Vamos a las conclusiones del por qué la querían muerta. Se cuentan tres teorías. Una, un seguro de vida. Sé demasiado, soy peligrosa. Segunda, extorsionada por la mafia. Y es como el comodín entre los poderes que se cuentan los secretos de un lado para otro. Y la tercera, que no es menor, Marley Monroe, con un agujero sentimental desproporcionado y con una fractura psicológica y muy alta inteligencia, siente que está enamorado de ella y que iba a dejar a su esposa para casarse con ella. Y este hombre fue el que ejerció su asesinato. Cuando le preguntaban por qué andaba con gente de poder, ella decía, así como un hombre anda con una mujer porque es bonita, así la mujer puede andar con un hombre por su poder y por su dinero. La conclusión a que llega este escritor, Mike Rottmiller, ex agente policíaco, es que Marley muere por un envenenamiento deliberado por parte de Rottmiller, hecho que ocurre el 4 o 5 de agosto cuando ella finalmente la encuentran en su departamento sin vida. En resumen, Mike Rottmiller, después de mucho tiempo, decide contar su versión. Publica un libro a raíz de un testimonio que le entrega finalmente Peter Lafford. ¿Quién era este? Un actor, cuñado de Ineléctiva, quien estuvo esa noche fatídica donde envenenan a Marley Monroe y dice que Bobby sí estuvo esa noche presente, que él le fue a buscar personalmente al aeropuerto cuando Bobby siempre dijo que no estuvo ahí, que él siempre estuvo en Los Ángeles y no había viajado al lugar de Marilyn. Esta es la respuesta definitiva de lo que se ha venido estipulando. Cuando este investigador de Los Ángeles decide publicar el libro, él habla directamente con los actores que están involucrados en este asesinato. Cuando antes de esta publicación, la cantidad de barbitúricos encontradas en el cuerpo de Marilyn eran ridículos para haber ocasionado su muerte. Era como decirlo de 25 puñaladas por la espalda. Marilyn definitivamente fue envenenada con un veneno usado para espionaje y con la venia de la CIA. Todo por el libro rojo. Este detective escritor fue amenazado de muerte y tuvo un intento de asesinato. Cuando iba en su auto, un tipo en una moto le disparaba y afortunadamente no logró eliminarlo. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!